Música Hola, de nuevo aquí con ustedes y ya que para ustedes está empezando un año nuevo y para mí también porque cumplí el 4 de enero que para mí sí es importante, no el 1 de enero Quiero tocar un tema que me encanta porque me llega al alma a través de un amigo muy querido a quien conozco hace más de 3 décadas con quien he compartido muchos caminos se llama Ricardo Santa María y acaba de escribir un libro fantástico se llama El Renacer y quiero que toquemos este tema del renacer porque él escribió todo lo que vivió a través de algo que le acaba de ocurrir y por eso dice que renació le acaban de hacer y salir de allí de una cirugía de corazón abierto y eso es renacer Ricardo Santa María, ex embajador, ex consejero ex director de Reconciliación Colombia mejor dicho, ha tenido todos los cargos que un líder metido en el servicio público ha podido tener pero hoy en día es el vocero de un liderazgo con propósito Ricardo, gracias por estar con nosotros Juan David, gracias por la invitación me parece excelente este tema y me parece excelente que tengamos la oportunidad frente a los jóvenes de hablar de estos asuntos Usted sale con su libro digamos todo su servicio público y privado la gente dice bueno, Ricardo entonces después del libro ¿en qué está? ¿desde dónde está liderando? Desde aquí desde el corazón yo creo que el liderazgo nace de conectarse con uno mismo y en esa conexión uno entiende el talento el don, el propósito que cada uno tiene y son distintos después de conectarse creo que hay una posibilidad muy grande que es inspirar inspirar con el ejemplo yo soy un tipo extrovertido un tipo que le gusta hablar y en el servicio pude conjugar la capacidad de expresarme ayudando a otros y la capacidad de inspirar con lo que hago entonces usted dice que es importante conectarse con lo que uno es conectarse con uno mismo para poder cambiar el mundo ¿qué significa entonces liderar con propósito? Liderar con propósito para mí es inspirar a otras personas liderar con propósito es hacer progresar a otras personas tiene que ver con acciones positivas tiene que ver con acciones de solidaridad de apoyo no solamente lo que me conviene a mí sino lo que lo conviene a nosotros y no es algo trivial no es algo de ser un buen ciudadano es algo para ser feliz el que es feliz lidera desde una posición de fuerza el que es feliz lidera desde una posición de poder generar dentro de la gente acciones similares viene la ruleta nuestro juego de liderazgo van a aparecer frases en nuestra ruleta y la idea es que cuando oprimas un botón te aparece una palabra y la idea es que combines o pienses cómo se mezcla esa palabra con liderar con propósito vale entonces comencemos hágalo cuando usted quiera hunde el botón rojo voluntad la voluntad creo yo es la capacidad de llevar los sueños a la realidad a través de la voluntad nosotros nos hacemos fuerte en las acciones el papel aguanta todo las palabras aguanta todo la vida con propósito la vida que inspira es una vida de acciones y la voluntad hace que esas acciones se lleven a la práctica bueno sigamos la ruleta usted oprime el botón cuando quiera reconciliación es el momento más importante que los colombianos vivos estamos atravesando en Colombia es la capacidad de transformar al país la idea es esta la paz es una oportunidad es la reconciliación es una oportunidad pero solo si la usamos solo si hacemos algo si no pasa de largo y se va alguien nos está viendo y dice bueno quiero irme con tres tareas específicas que Ricardo me ponga ¿cuáles son? para liderar con propósito uno mire para adentro vaya dentro de su ser interior tenga la capacidad el viaje interior se puede hacer en la India o se puede hacer en la sala de su casa se puede hacer en una montaña o en el mar se puede hacer todos los días yendo y viniendo del trabajo el viaje interior es la capacidad de ir hacia adentro y encontrar sus dolores para superarlos sus miedos para enfrentarlos y sus talentos sus dones al final se trata de tener una vida con propósito segunda una vez usted se encuentra a sí mismo en esos propósitos en ese propósito en ese talento en esos dones ya haya superado dolores y miedos actúe arriesguese es mejor equivocarse que no arrancar no hay nada malo en equivocarse de las equivocaciones surgen los mejores las mejores lecciones de vida y tercero sea humilde sea capaz de relacionarse con todas las personas con los que usted considera poderosos y con los que usted considera menos poderosos con hombres y mujeres todas las regiones todas las profesiones en la capacidad de ser humilde usted encuentra equipos de trabajo usted encuentra solidaridad y cuando usted lleva sus sueños a la práctica esa intención usted se vuelve indestructible Ricardo Santamaría lo ha dicho primero hay que comenzar un viaje interior para poder liderar con propósito liderar con propósito significa decirle no al ego y más bien decirle sí al corazón y sí al oído a ese oído que escucha a los demás sin importar cargos y títulos y que aprovechemos este momento de reconciliación para liderar las transformaciones que necesita Colombia bueno mis queridos y mis amigas Agri seguimos en un programa pasado que a partir del primero de enero no por ser fecha de año nuevo para ustedes sino porque era el primero de enero Marte entró a Aries y ya llevamos con Marte en 10 grados de Aries o sea ya pasó por el primer decanato y ahora va a afectar más a los Leo y a los Aries también porque a Leo lo rige el sol y el sol para ustedes está en Aries ¿qué hay que hacer con ese Marte en Aries? oiga pues coger esa energía que somos y sacarla del lodazán quitarle la zarza la basura que no nos deja hacer ¿saben qué? quemen todo eso que ya no quieren ser ustedes pero sépanlo hacer para que las chispas no le caigan a los demás porque Aries es agresivo acelerado impaciente ah y alguien me va a decir no yo no soy así bueno debe tener un ascendente capricornio guagua que le baja un poquito el volumen pero algo en ustedes siempre está así aprovechen a Marte en Aries que va a estar ahí y próximamente en conjunción con Urano la luna está en Tauro y ese toro enamorado de la luna pues bien es la primera luna del año en Tauro la próxima me falta tiempo pero digo la primera luna del año en Tauro después de haber empezado el año ¿en qué sentido? no es el año no es el año social no es que ustedes los Tauro también están empezando un año emocional cuando la luna está en Tauro se exalta le encanta estar en Tauro la familia la casa la buena vida la nevera llena la cena si hay con qué recuerden que Tauro es el signo que jale el arado que lleva la carreta pero esa carreta tiene que ir llena para compartirla con los demás lo que ustedes tienen por favor no lo atesoren Géminis no tiene ningún factor ahora y me parece que como la luna entra a Géminis también la mañana precisamente y se va a quedar ahí dos días y medio pues salgan de personas o ustedes mismos váyanse de ambientes donde saben que ya no van a ser bien recibidos déjenlo a un lado quédense atrás sean inteligentes Géminis emocionalmente la luna no sufran por lo que no pueden lograr o no pueden conseguir o adquirir iba a decir por medios comerciales sí pero puede ser por medios comerciales pero si ustedes no convencen a nadie o nadie los convence a ustedes de que lo que están diciendo es verdad déjenlo así la luna también va a entrar a cáncer y obviamente sabemos que a la luna le encanta estar en cáncer y entonces vamos a tener luna llena en cáncer y esa luna llena es para sentirse como contentos con la familia que es para ustedes miren yo nací con la luna llena en cáncer para toda la vida y tengo una familia tan grande empezando por ustedes la familia astral pues bien eso va a pasar con la luna ahora en cáncer que ustedes debieran incluir a otra clase de personas donde estén dentro de su familia y dejar de ser el amor egoísta de que solo adquiero a los que están cerca o son de mi familia los otros signos los vemos más adelante hola amigos de Puerta Astral yo tengo una ventaja que cumplo en enero y de una vez veo cuáles son mis principales fechas para todo el año pero si usted no cumple en enero quiere saber cuáles son las fechas exactamente que usted debe aprovechar en este año pues bien comuníquese a la dirección o al teléfono que hay en pantalla y solicite su carta astral personalizada gracias muy bien me encanta el título que él le ha puesto al libro porque conozco a Ricardo astralmente también y él es sagitario ascendente capricornio yo lo llamo el filósofo sagitario capricornio ermitaio el filósofo ermitaio el renacer lo estudiamos en el paso de escorpión a sagitario porque si en escorpión nos clavan el veneno y yo transformo ese veneno en suero renazco si en escorpión está la crisis la crisálida y venzo la crisis salgo de mariposa renazco si en escorpión está la bestia que me va a matar y yo con el pico del pollito desde adentro rompo eso salgo y renasco pues bien quiero que analicemos bastante el tema del renacer porque Ricardo me ha enseñado bastante astrología con su amistad miren ustedes dice vivencias para ser feliz aquí y ahora y aquí y ahora es en esta vida ya aquí no hay que esperar la otra vida o el más allá o que venga alguien en las nubes tocando trompetas para juzgarnos el primer capítulo del libro me encanta su título porque dice somos peregrinos en un viaje hacia nuestro interior en el zodíaco se divide en tres secciones aries tauro gémines y cáncer hablan de la relación mía conmigo mismo leo virgo libra y escorpión los otros cuatro signos hablan de relación nuestra con las demás personas pero sagitario capricornio que es mi signo acuario y piscis hablan de la relación con lo universal yo conmigo yo con los demás yo con el hecho y tal vez Ricardo sin saberlo o sabiéndolo conscientemente tituló su primer capítulo somos peregrinos en un viaje hacia nuestro interior perfectamente perfectamente válido ese viaje al interior es válido si vencemos la bestia que se vence en escorpión o en lo que llamamos la casa ocho y la bestia es el ego ¿por qué? pues porque hemos alimentado al ego toda la vida ahora necesitamos al ego porque si no como vivimos aquí si yo no tengo una personalidad que la construyo en el ascendente en la casa uno y el ascendente Ricardo es capricornio si yo no construyo por destino y sólidamente una estructura personal para vivir en este planeta pues voy a ser un bobo ahí tirado no necesitamos una personalidad sólida un ego concreto lo malo es la falsa personalidad el gallo fino el pavo real el lagarto el zorro el lobo usted tan perro bien por eso es que ese viaje hacia el interior comienza en el paso de escorpión a sagitario y él lo ha puesto así el segundo capítulo se llama Dios está dentro de cada uno de nosotros si el viaje interno comienza en sagitario en sagitario está la búsqueda espiritual pero en Pisces el último signo del zodíaco está el encuentro espiritual y resulta que Ricardo y yo los dos somos ascendente capricornio y ese encuentro espiritual él y yo lo tenemos en la casa tres que es el encuentro con las demás personas ese encuentro espiritual de Ricardo o mío sólo puede ser a través de el contacto con otras personas o personalmente o enseñando o escribiendo o comunicándonos él ha escrito dos libros en los últimos tres años y yo he escrito un poquito más bien pero ¿a qué nos lleva eso de que Dios está dentro de cada uno? habría dos ideas o Dios está dentro de cada uno y eso es Pisces o la casa 12 o cada uno de nosotros está dentro de Dios miren que ahí hay una cosa diferente yo estoy dentro del barco pero el barco está más aún yo estoy dentro del submarino pero el submarino está dentro del mar yo me puedo mover por el submarino pero es pequeño el submarino se puede mover por todo el mar y Ricardo lo dice muy claro en el tercer capítulo el tercer capítulo lo llama el comienzo de una nueva era la globalización espiritual y eso es lo que viene ahora es la era de Aguario y esas eras no son astrológicas son astronómicas y por lo tanto mi hermano Germán se las podría dictar con la precesión de los equilinoccios esa precesión que se da cada 2160 años pero Ricardo lo intuye y estamos en el comienzo de una nueva era el comienzo de una nueva era se estudia en nuestra casa 11 y la casa 11 es la de la evolución pero global espiritual yo creo que esa nueva era para nosotros simbólicamente comenzó en la época de los hippies la era de Aguario y entonces se fumaba en el paisaje ¿qué significa eso? que en la era de Aguario vamos a valer más por lo que somos y compartimos por lo que hacemos y tenemos esa globalización la podemos ver hoy en día ustedes seguramente tienen más amigos por internet que en el edificio donde viven ¿acaso saben quién vive en el piso de arriba? bien en el cuarto capítulo le dice el perdón y la reconciliación nos transforman la casa de la transformación es la casa 8 pero yo tengo aquí algo que compartir con Ricardo en su libro yo jamás he ido a un curso de perdón jamás ni jamás iría a hacer un curso del perdón no nunca ¿por qué? porque yo no tengo que aprender a perdonar porque nada me afecta a ver no lo estoy diciendo con el ego así pues yo nada me afecta no es que si usted trabaja aquello que lo ofende de los demás no tiene nada que perdonarle cuando usted no tiene nada que perdonarle a nadie su reino no es de este mundo usted está por encima de que lo afecte lo que le dijeron lo que no le dijeron lo que le hicieron lo que no le hicieron si lo tuvieron en la cuenta si no lo tuvieron eso que no le dijeron lo que se fuere es lo que lo lleva a usted a querer perdonar a los demás pero si a mí nada me afecta si a usted nada me afecta se ahorra el perdón no es resignación es comprender que nada nos debe afectar por eso dice el perdón y la reconciliación nos transforman y él tiene toda la razón tenemos que perdonarnos a nosotros brutos por habernos ofendido por algo que nos hizo alguien y esa transformación está en el sector octavo del zodíaco por eso las siete frases del Golgota son una por cada planeta de la antigüedad porque eran siete o son siete de la antigüedad y una de ellas fue perdónalos porque no saben lo que hacen pues bien el único perdón válido para mí es perdonarme a mí mismo por lo bruto que fui cuando me afectó algo que me dijo alguien el quinto capítulo dice somos creadores de nuestro destino también tiene la razón la creatividad se estudia en Leo en la casa quinta ¿por qué? porque la rige el sol y el sol es el creador si somos creadores de nuestro destino como lo dice Ricardo necesitamos unos materiales que nos dé el destino para ser creadores de eso pero ¿será que? ¿estaremos creando la torre de Babel? pues se nos va a venir encima si somos creadores de nuestro propio destino como Ricardo lo dice ahí no solo debemos tener unos materiales para construir ese destino sino usar la mejor de las herramientas para utilizar esos materiales de una forma correcta ahora usted me va a preguntar ¿y cuáles son los materiales? pues mire para el lado porque todo lo que lo rodea y lo acompaña es el material que le dio la vida porque usted lo pidió y está en su carta astral para que desde la casa 5 sea co-creador ser co-creador es ayudarle a la creación porque usted y yo estamos aquí gracias a la distancia que hay entre el sol y la tierra y porque el alma al saber que tiene que hacer aquí la tierra le dio un vehículo para que se manifieste acá y viva su destino tal como lo dice Ricardo allí porque a uno las cosas les usen por destino o por imbécil porque sabía lo que tenía que hacer y se le cayó la torre el sexto capítulo se llama ser valientes para seguir los sueños de nuestro corazón la casa de los sueños es la casa 12 se llama la casa de las heces soledad sótano silencio sacrificio sufrimiento sensibilidad ahí es donde tiene Ricardo a Sagitario pero como Sagitario dice yo veo pues él ve cuáles son los sueños que tiene que realizar y los que no se pueden realizar por favor no los vuelva pesadilla porque el oficio de Saturno es ayudarnos a concretar los sueños que sabemos que podemos y debemos y necesitamos realizar pero hay sueños que tal vez no necesitamos volverlos realidad y por eso dice ser valientes para seguir los sueños de nuestro corazón pues me parece que el libreto está escrito en el corazón pero fíjense bien con el corazón uno quiere y con el alma uno siente ¿qué será lo que sienten ustedes? al final lo dice Ricardo en su último capítulo amarse a sí mismo para poder amar plenamente a los demás y por eso el primer el último maestro que conocemos dijo amar a Dios y al prójimo como a sí mismo pero estoy de acuerdo con Ricardo uno no puede amar a Dios y al prójimo si no empieza amándose a sí mismo yo creo que eso se lo tradujeron mal a Jesús primero debo amarme a mí mismo si encuentro en mí mismo el amor que yo soy lo comparto con los demás y todos juntos somos uno mi padre y yo somos uno y ahí somos el amor encarnado en este planeta por eso a Jesús no lo crucificaron crucificaron fue al amor les encargo y les recomiendo leerse este libro es un bello renacer nos vemos ahora bueno Leo además de tener aún la rueda de la fortuna encima que es la rueda de la felicidad tienen todo el triángulo de fuego la linda conjunción de Venus y Júpiter que hace rato que está en Sagitario los está favoreciendo ahora con la de Marte y Urano en Aries Marte significa que se les está acercando una nueva energía alguien viene porque los necesita a ustedes y no es solo alguien puede ser un grupo en el cual van a entrar ustedes o a pertenecer a él o a trabajar en él pero también Venus y Júpiter les están diciendo que salgan a a realizar la oportunidad que tienen ahora de ser diferentes porque si Leo es el signo de la creatividad pues aprovechen este año para crear un nuevo yo en ustedes una nueva persona bien Virgo trabajar trabajar pero eso no es nada nuevo para ustedes como Virgo tiene la facilidad de saberse útil porque no buscan en ustedes mismas o mismos cuál es la nueva herramienta que van a utilizar este año porque de pronto la gaveta está llena de herramientas y hay unas que no he usado eso es lo que deben encontrar a partir de ahora en qué más pueden ser ustedes eficientes porque de pronto por no perder el sueldo que es lógico a veces se pierden la oportunidad de utilizarse a ustedes mismos como otra herramienta en otra parte piensen analicen qué más pueden hacer ustedes Libra tampoco tiene ningún factor en el Zodíaco ahora que la mueva a algo diferente sin embargo como hay planetas como está todo el Triángulo de Fuego ustedes el aire que son ustedes tienen que incentivar a otras personas ¿saben qué? Libra es el signo que más puede darle a los demás de la armonía de la paz de la compañía sin esperar nada a cambio ni que se lo agradezcan porque como es una balancita si ustedes llevan lo que ustedes son a otra persona pues miren negocios de modelaje perfumería moda diseño decoración estética barberías estilistas protocolo arquitectos eso está muy muy bueno este año desarrollen más sus dotes de relacionistas públicos escorpión tampoco tiene ningún planeta encima pero los que hay en Pisces Neptuno y Quirón y el futuro de cáncer los está favoreciendo yo creo que escorpión tiene aquí ahora usar las tenacitas para no aferrarse tanto a lo que tiene que dejar ir y salir a realizarse en otra parte este es un año de mucha realización si transforman todo aquello que los están perjudicando personas tóxicas o ser ustedes la persona tóxica hagan un proceso de alquimia todos los negocios que tengan que ver con seguros de vida dineros compartidos sociedades pueden ser muy favorables estoy diciendo algo así y quien sabe quien no tendrá eso y yo a ver que tienen en la carta astral pero es algo general para ese signo pues bien los que faltan en un ratito hola amigos de puerta astral yo tengo una ventaja que cumplo en enero y de una vez veo cuáles son mis principales fechas para todo el año pero si usted no cumple en enero quiere saber cuáles son las fechas exactamente que usted debe aprovechar en este año pues bien comuníquese a la dirección o al teléfono que hay en pantalla y solicite su carta astral personalizada gracias bueno ya que algunos de ustedes creen que están comenzando un año nuevo el Grinch puerta les va a regalar dos secciones de respuestas al público y voy a comenzar con Diana Cueto Diana dice que es Géminis ascendente sagitario oye excelente que seas ascendente sagitario ahora porque todas las personas que sean ascendente de tu signo están empezando ese ciclo el 8 de noviembre o sea que tú puedes decir comienzo porque está en la casa 1 comienzo a crecer yo porque la casa 1 es la del yo comienzo a ascender yo comienzo a progresar yo todo lo que tengas que ver contigo misma por favor mírate de otra manera porque tienes que decir comienzo a verme a mí misma de otra manera y como Géminis es la no digamos la dualidad sino que Géminis le da ser igual ser Yin Ke Yang usa esa sabiduría porque sea algo que nos enseña tu signo es a disfrazarnos adecuadamente para el momento que vamos a vivir usa la sabiduría de Júpiter en Géminis bien ahora vamos con Daniela Aedo nació el 21 de septiembre en Chile ah mira que interesante me dices que eres terapeuta y si yo te dijera que Virgo tu signo es el signo de los terapeutas a Virgo lo rige ese pequeño planetoide que descubrieron en el año 77 desde el observatorio de Pasadena en California que se llama Quirón y lo descubrieron porque estaba muy cerca la tierra y por eso lo vieron allí y Quirón rige a Virgo Virgo es la virgen la monja la enfermera la maestra de escuela la cenicienta que trapea barra limpia y sacude o sea la que le da la mano a todo el mundo y te voy a poner una tarea de saber quien era Quirón en la mitología griega porque Quirón significa mano o no viene de ahí Quiromancia excelente que sea la terapeuta maravillosa terapeuta o física o espiritual o del alma porque alguien Virgo tiene que aprender a sanar las heridas del alma pues bien y me dices que tienes un estelium en la casa 12 5 planetas y 2 asteroides es un tráfico aéreo enorme un estelium es cuando hay ojo el estelium es cuando hay 8 planetas perdón 4 planetas mínimo a menos de 8 grados me es imposible explicarte que significa eso porque cada planeta y asteroide los que están en tu casa 8 es un karma que tienes que cancelar que va a regir alguna casa del zodíaco yo nací con Quirón en la casa 12 y precisamente Quirón significa que tengo que darle la mano a los demás y eso es válido yo que voy a saber tú que tienes en esa casa no hay forma de saber bien pero no debe ser nada adverso debe ser muchos compromisos que tienes inconclusos con personas con las que te vas a encontrar con almas que te vas a encontrar de otras vidas Aldo Grande dice que trata de pensar positivo pero necesita ayuda ya que soy muy impaciente a ver que si mueres Sagitario fuego ¿cómo vas a ser paciente si eres fuego? si al fuego todo lo quiere quemar ya, 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 ya pero hay que ser sabio Aries es la chispa Leo la llama y Sagitario ¿cómo canalizo yo la llama? ¿cómo dirijo el fuego que soy? y no lo puedes dirigir con impaciente si eres impaciente eres bastante bruto pues bien ¿qué hay que hacer que eres Sagitario? usa tu mente superior para no alimentar lo que te hace ser impaciente ahora dice que cortaste con tu novia Cintia que es Libra pues mira Libra es un signo de aire y tú eres fuego y tienes 32 años acabas de cumplir pues yo no sé si Cintia estaría en tu carta pero por lo menos no sé ah ella ella es del 94 te salvaste de no divorciarte de ella perfecto por lo menos dice ya que ella parece muy decidida a olvidarme y tú quieres volver ¿sabe qué? déjela ir déjela ir bórrela bórrela del celular del Facebook del Twitter de todas las redes sociales porque si no usted siempre va a esperar que ella vuelva si vuelve imagínasela como un chicle masticado y escupido en la calle que usted lo recoge y lo mastica bien vamos con la siguiente carta María Mercedes Espinosa desde Tenerife oiga este sí es un drama toda la vida luchando por salir de Venezuela irse de donde ella nació y ahora que está en España me dice yo no logro tener esa paz que ansiaba extraño mucho mi casa mis pocas cosas logradas en años y creo que no debía alejarme de mi país tenemos un problema bueno tienes un problema María Mercedes y es que no has conocido a la nueva María Mercedes que tienes que construir con el nuevo ambiente y el nuevo paisaje y los nuevos materiales de la que te vas a encontrar allá dices que extrañas mucho tu casa ahora naciste el 24 de agosto usted sabe cuándo va a ser feliz ahí cuando acepte que ya no va a ser la gusanita que fue pero si el 24 de agosto es virgo usted lo que necesita encontrar es un trabajo que la haga feliz que la lleve a ser plena que se valore a sí mismo y que sienta que le está sirviendo a otras personas tu esposo que es Leo es excelente imagínese usted la cenicienta virgo trapea barra limpia y sacude usted la cenicienta y su maridito el sol el rey date un tiempo porque hasta tu hijo es escorpión perdón es virgo y tu hija es escorpión dices que saliste de Venezuela el 13 de marzo de este año es que no hace ni un año el 13 de marzo del año pasado no hace ni un año que salió y ya quiere no te va a tocar te va a tocar analizar más la situación porque recuerda que a partir del 6 de marzo viene una etapa excelente que favorece a Virgo a Tauro y a Capricornio para ser más libre de lo que antes fue Elizabeth López Elizabeth López es cáncer nació en Camagüey y dice por favor ayúdenme a interpretar qué debo hacer mi rama del trabajo es en en productos alimenticios pues te cuento mi querida Elizabeth que si eres cáncer aquí están tus productos alimenticios porque cáncer es quien rige los pechos maternos o qué fue tu mamá para ti cuando naciste no fue un par de tetas que es un restaurante perfecto estás en el trabajo que es cáncer y Tauro son los dos signos que más trabajan en alimentación Virgo también pero en nutrición que es diferente y me pones otro aquí que también te gustaría todo lo que es bienes raíces e inmobiliarias pues ese es el otro trabajo de cáncer porque cáncer es la tortuga con su caparazón el cangrejo con su caparazón el cangrejo ermitaño en su caparazón el caracol en su caparazón y el caparazón en la casita suya de modo que haga sea feliz con lo que está haciendo y sígalo haciendo nos vemos en un ratito cuando uno aprende lo que es el simbolismo de la astrología empieza a ponerle como respeto a unos planetas cariño a otros y uno de los que uno le escoge cariño pues es a Venus y a Júpiter pues bien mis queridos sagitarios ustedes tienen ahora la conjunción de Venus y Júpiter en su signo y si Venus es lo que a uno le gusta si Venus es el placer la armonía la belleza las relaciones amables recuerden que Afrodita cuando nació las tres gracias la llevaron al Olimpo y todos se sintieron como si el arco iris hubiera llegado pues bien es el momento de ver Sagitario su vida con los colores del arco iris porque hasta el negro es un color gócense el negro si es que están detestando la negrura y creen que pueden vivir Capricornio tiene muchísimos planetas ahora Saturno Mercurio Plutón el Sol el Nódulo Sur pero hablemos de Mercurio Hermes el mensajero de los dioses cuando Mercurio está en Capricornio uno tiene que redundar la seriedad de Capricornio en el pensamiento o sea que lo que va a decir lo diga de forma tan contundente que como Hitler así duro se haga entender esto es un Mercurio en Capricornio o decirle a los demás las cosas como cuando se les muestra la cabeza de la medusa quedaron tiesos como está al lado de Saturno y Saturno es la abundancia de conocimiento Saturno abundancia y no conocimiento aprovechen la experiencia que trae los años si es que ustedes ya tienen años para no malgastar a Mercurio su inteligencia con personas que no valen la pena o en temas que no valen la pena o en momentos o lugares que ya ustedes se tienen que ir de ahí Acuario tiene la lunita negra encima porque ella va y viene y va y viene y ya pasó a Capricornio y volvió a Acuario y seguramente en la casa 11 que es la casa natural de Acuario cuando la luna negra está en Acuario uno siente como como amigos o personas que que ya no son tan amigos ni tan afines con uno mismo y así debe ser la luna negra son las frustraciones sociales cuando está en Acuario y como Acuario es el signo de los sismos compañerismo humanismo consumismo pues la luna negra les va a hacer una una revisión y como que les quita una cantidad de personas y de temas que les puede estar haciendo malgastar mucha de su energía pero cuando la luna negra está en Acuario uno también se puede volver un brujito y sin tabú escandaliza a los demás de modo que lo que tienen que decir díganlo Neptuno y Quirón todavía van a estar un buen tiempo juntos en Pisces Quirón ya casi se va pero y si Quirón es la maestría claro depende de la edad de cada Pisces yo voy a saber qué edad tiene usted que me está viendo pero por lo menos para los que tienen cierta afinidad con los temas de salud o de Reiki o de sanación pránica de medicina yurvédica holística o quieran estudiar medicina cualquiera que sea pues aprovechenlo porque ya Quirón se va a ir de Pisces y vuelve dentro de 50 años más o menos se va por ahí en febrero pero de eso hablaremos después por ahora procuren seguir siendo lo que ustedes más saben ser el bálsamo que cuida las heridas de los demás porque si hay alguien noble es un signo Pisces y regreso en un ratito bueno ahora voy a aprovechar las ondas de la era de acuario para conectarme con alguien que está en Australia y que tiene algunas inquietudes en su carta astral hola Mónica ¿cómo estás por allá? pues mira lo que vamos a hacer es ver qué es una carta astral primero si tú naces el 14 de septiembre pues el sol ya llevaba 14 días de estar en Virgo pero en la cera a las 7 de la noche allá en Villavicencio en Colombia eres ascendente aries eso es lo que llamo yo una hormiga arriera porque por lo virgo trabajar y trabajar y trabajar pero por lo aries una amazonas guerrera cortacabeza bien el círculo de adentro no va a cambiar jamás pero el círculo de afuera nos muestra qué es lo que estás viviendo en este momento de tu vida de modo que cuéntame qué te gustaría que viéramos qué quieres saber pues fíjate bien qué buena pregunta porque este año Júpiter se va a encontrar con Júpiter y si ya empezó la casa 9 es la casa del extranjero los viajes y por eso Júpiter nos invita al extranjero abrir las alas Júpiter Dios Padre créeme que es una época no de este año solamente hasta el 18 de diciembre del 2020 tienes dos años por delante como una época de cumplir con tus aspiraciones una época indudablemente que al estar en la casa 9 pues tiene que ver con los estudios universitarios especializados los idiomas los viajes Júpiter es como ascender como subir por la escalera de la vida por eso Júpiter dice eso que la vida es una escalera por la cual tú subes de modo que qué aspiración tienes Mónica bueno pero empecemos con una con una que puedas cumplir cuál es la aspiración que más quieres cumplir fíjate bien tu vida en el extranjero la rige el signo Sagitario y acabo de decir que Júpiter rige a Sagitario y si cruza por ahí cada 12 años es porque dentro de no mucho y esto dijimos que va hasta el 18 de diciembre del 2020 vas a cumplir de edad 12 años o 24 o 36 o 48 y así sucesivamente o sea que estás en una época para cumplir con las aspiraciones que tú veas pero quiero mostrarte algo la casa del matrimonio es la casa 7 y está vacía la casa de los hijos es la casa 5 y también está vacía entonces la pregunta es ¿te has casado? ¿pero tienes hijos? entonces es una relación estable no más pero por algo empezamos empezamos bien ¿cuándo cumple años esa relación estable? ¿cuándo? o sea la persona nace el 2 de abril ¿y cuánto hace que están estables? 6 años uy ya eso es para divorciarte 6 años no qué aburrición no peor pues mira tienes hasta el 5 de diciembre de este año todo el año para formar para formalizar tu relación teniendo un hijo si tú eres Virgo ascendente Aries en la casa de los hijos tienes a Leo entonces uno diría que bueno tener un hijo Leo pero los hijos Leo se hacen en Halloween por allá en octubre o noviembre espera también tienes ahí a Mercurio y Mercurio rige a Géminis los hijos Géminis son facilísimos de hacer se hacen cuando tú cumples años en ese mes bien pero como a tus hijos lo rige Leo lo rige el sol y tú naciste con el sol en Virgo tener un hijo Virgo los hijos Virgo se hacen pues dentro de un año como en noviembre o como diciembre no, sí noviembre o diciembre eso sería pues lo que hay ahí y por último tu maternidad la rige Tauro porque naciste con la luna en Tauro y la luna la maternidad los hijos Tauro se hacen entre julio y agosto o sea en fecha Leo bien ahí deje tu calendario de modo que habría que habría que programar cuál de esos quiere bien bueno ahora mi mamá era mi papá era Virgo y mi mamá era Pisces todo Virgo se viene a encontrar con Pisces por obligación Virgo y Pisces forman un eje ¿ves? ¿hay alguien Pisces en tu vida? mi madre listo perfecto ya se dio porque si no te iba a poner a tener hijo Pisces también pero podrías tener hijo Pisces los hijos Pisces se hacen en el mes de Géminis o sea entre el 21 de mayo y el 20 de junio pues lo dejaremos ahí por ahora Mónica bueno y ustedes gracias y ustedes y yo nos vemos en un ratito miren en lo que yo he aprendido que me sirvió a mí para mejorar la vida es a veces la gente sobre todo las mujeres y jóvenes más aún me preguntan que cómo hacen para encontrar novios y siempre les contesto no filosóficamente literalmente la mejor ruma para encontrar novios es no buscándolo porque hay cosas que no se buscan las tiene que traer el destino por eso he aprendido que pues yo nada busco porque la búsqueda me hace esclavo de eso que busco no no es buscar porque esa búsqueda se vuelve una obsesión y eso nos hace esclavos nos hace esclavos de encontrar lo que estoy buscando no ¿saben qué? es mejor a veces no buscar es mejor realizar yo me realizo a lo largo el camino sin buscar nada yo no busqué este programa ¿saben? les juro el programa me buscó a mí piensen en eso y el que va a buscar pues hay que saber cuándo dejar de buscar para no volvernos esclavos de esa búsqueda por ahora los que no tienen trabajo sigan buscándolo nos vemos en el próximo programa gracias gracias